Para hacer nuestra receta de hoy, voy a empezar a cortar una cebolla, en este caso roja, tal y como estáis viendo, apartamos. Ponemos tres cucharadas de aceite, rehogamos la cebolla. La voy a tener aquí pochando unos cinco minutos hasta que coja un color doradito. Ahora que la cebolla está cochada, aparece un poquito la cazuela de fuego. Ahora que no se nos siga haciendo más, cachamos dos patatas de buen tamaño, así, en este tamaño del trozo, vamos cachando. Aprovechando que tenemos la cazuela sin estar en el fuego, vamos a aprovechar ahora, vamos a cortar 650 gramos de zanahorias. Los he lavado ya, los he limpiado, ahora solo trocear. Una vez que tengo ya las patatas, la cebolla, la zanahoria, le voy a picar un bajito, añado un poquito más de aceite, y lo vuelvo a fuego. Lo voy a rehogar aquí unos cinco minutos, un poquito para que coja un poco de color. Una vez que hemos rehogado todo, le vamos a añadir 600 ml de agua. De tal modo que cubre todo, la patata, la zanahoria, la cebolla, lo vamos a dejar aquí en torno a 20 minutos, 25 o media hora, según vayamos viendo. Añadimos pimienta, mientras sigue cociendo, y sal lo removemos, y lo vamos a seguir dejando ahí, hasta que esté todo bien cocido. Mientras tanto, mientras se hace nuestra patata y nuestra zanahoria, en un bol aparte, pongo dos cucharadas de pan rallado, dos cucharadas de almendra molida, una cucharadita de canela, y una pizca de sal. Removemos. En una sartén pequeña, pongo 15 gramos de mantequilla. Ahora que se ha fundido la mantequilla, le ponemos la preparación anterior, y la cocinamos. Lo vamos a cocinar un poco, que tome un poquito de color. Enseguida lo vamos a apagar. Antes de que se nos queme la almendra, lo vamos pasando así, vamos arracimando, y apagamos. Ahora que ya tenemos nuestra crema hecha, voy a cortar esta especie de costra, gamble, como queráis llamarlo, que hemos preparado antes, con la almendra y demás, en 4 porciones. Le colocamos con cuidado las frambuesas, y esparcimos un poquito de agua. Una cosa muy sutil para que le den un aroma nada más. Y ya está, ya tenemos nuestra crema de zanahorias con frambuesa. Sabéis que es un plato muy fácil y muy sencillo. Se hace muy poquito tiempo, y el resultado no puede ser menos espectacular. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.